Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Este 2 de octubre en conmemoración a la matanza de estudiantes en Tlatelolco Normalistas e integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Ucha Se manifestaron con una marcha que salió desde Ciudad Universitaria Recorrió la Avenida Madero hasta la Fuente de las Tarascas Y concluyó en Palacio de Gobierno Con la consigna contra la violencia por los hechos ocurridos en contra de los estudiantes De la normal de Guerrero Cuando policías de aquel estado dispararon contra ellos Con el saldo de cuatro normalistas muertos y 43 desaparecidos Los jóvenes emprendieron la marcha y realizaron diversas actividades culturales En busca de atención de las autoridades estatales y de la sociedad Acompañados por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Y por integrantes de las Asambleas por la Defensa de la Gratuidad Insistieron también en eliminar el cobro de cuotas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV